Se los digo como yo lo veo, es una decisión personal de cada policía decidir, porque finalmente es como cualquiera de nosotros, trabajas en un lugar, no te pueden obligar a integrarte o cambiarte de televisora. Si tú tienes la convicción, te puedes cambiar, pero ahora sí que no podría ser una decisión autoritaria del Estado. Pero comentaba que se les iba a respetar la antigüedad y todo, o sea, el chiste era cómo dar continuidad. Pero más bien ahí es un ofrecimiento que ella hace a policías que quisieran integrarse, pero más bien es un ofrecimiento que ella haría.